Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Uncharted 2 A ver, vale, están hablando ahí, vea la fuente Ostras, espera, aquí hay gente Vale, me voy a cubrir, voy a poner en pause Y bueno, estábamos en el museo, estábamos entrando sigilosamente en el museo Teníamos que pasar por los patios y tal, y teníamos que llegar a la torre, si nos acordamos Si no, ahí tenéis en la lista de reproducción dos capítulos anteriores Os recomiendo que veáis para seguir la historia, porque este juego es historia pura Bueno, también es jugabilidad y tal, pero bueno, la historia es acojonante Y bueno, vamos a ver Ahí tenemos a dos tíos El otro no sé a dónde se me ha metido Aquí hay otros dos tíos Ah, sí, está aquí A ver, a ver Estos dos tíos ni se mueven Ah, sí se mueve, sí Este no se mueve Y en el fondo sí se mueve Con lo que yo creo que lo mejor Puede ser No sé lo que puede ser mejor Ah, uy Ahí Si no me ves del fondo Vale Perfecto Ahora vamos a por este ¿Qué haces? No haces fuera Ay, ay, ay Uf, ah, vale ¿Qué haces? Mira, mira, mira Y no la ha visto, tío Fallo de la ida Eso es, eso es Tú con disimulo Sí, di que sí, venga Hostia, chaval No se puede coger la pistola, tío Ah, la, es linterna Vale Ahora hay que buscar el modo De llegar a esa ventana Vale ¿Qué ventana? Hay un montón de ventanas Sube Parece que estamos pasando Bastante bien esto No nos ven, ¿no? No Ahí están los dos Tumbados Vamos Espero que os esté gustando Esta serie La verdad que es un Es un juego cojonudo Y merece ser subido O sea, sin duda Vamos Ahí Mierda ¿Y ahora qué? Llegó el momento de volver Las tornas a nuestro favor Oh, genial Alarmas ¿En qué piensas? Calma, Gandhi Solo son dardos tranquilizadores No serán letales Tu conciencia se mantendrá impoluta Ah, vale Buena idea Genial Oye, un pequeño consejo Estos trastos tienen un alcance muy corto Tendremos que acercarnos ¿Alguna pega? Sé cómo se dispara, genio Vale Vale Yo dispararé a uno y el otro al otro, ¿no? Supongo Vale Vale Los de ahí no se fijan Como es normal Este viene hasta el fondo Me da miedo ese fondo Ah, ahí, ahí Esta vez Ya sabía yo que iba a venir A ver Vale Ya ha salido la vuelta Esperamos que se dé ese la vuelta O haga lo que va a hacer Pero que se dé la vuelta Me pica el oído Venga, date la vuelta Joder Y ahora Este mirando para aquí Cago en la... Vale Eh, quieto Aquí no se puede hacer nada Nos queda una bala, tío Se podrá... ¿Le podremos dar desde aquí? Es que no sé hasta qué punto viene hasta aquí Mira, ya Algo brillante ahí arriba ¿Os fijáis? Si hago un tesoro o algo Vale Si entra Ahí ¿Qué es esto? A ver, a ver Ahí, vale, vale, vale Ah, que siempre tenemos una Ah, qué gozado Vale, tenemos que empujar esto Perfecto Joder, estaba... Estaba un poco atontado A ver... Ahí Quieto, quieto Ya está ya Suficiente Bien Esto servirá Bien Ahora solo necesitamos un... Ya voy a ir al... A lo de arriba Que me ha mosqueado un poco ¿Dónde estaba? Arriba del todo ¿No? Llegaremos al tejado Si logramos subir hasta ellas Vale Para subir a las vigas Hay que subir por... Ah, con la cuerda Vale Vale Vamos a subir por la cuerda Bien Toma, el Larry jere Vale Es que ahí al fondo Mira dónde está ¿Veis? Ahí Ahí por ahí Ah, me jode bastante dejarlo ahí Voy a intentar cogerlo Ya que lo he visto Pues no sé Ahí Ahí ¡Ey! ¡No! Quieto Ahí Perfecto Mira, un caballito Y ahora ya nos vamos directamente ya A la escalera Ahí Vale A ver si... Yo creo que ya vamos a dejar... No sé cuánto llevamos ya de vídeo La verdad Pero bueno Intento hacer sobre los 10 minutos de vídeo ¿Vale? Para... Para que me dé tiempo de todo Muy bien Ahí está la torre Estamos cerca Gracias por la información, Capitán Obvio Vamos a seguir un poco más ¡Uy! Vamos a pasar por aquí Es que es impresionante Qué bonito es, ¿eh? Me encanta ¡Me encanta! A ver Me pongo los nervios Cuando hay gente ahí, tío Por eso me he quedado callado, tío Porque... ¿Eh? ¿Eso no es nada? ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Te vengo! ¡Uy! ¡Te has encordado, compañero! ¡Oh! ¡Mierda por los pelos! ¡Ostras! Recuerda, se acabaron las rosquillas Casi nos han pillado ¿Otra cuerda? Joder, esto y sus cuerdas Ah, esto es para balancearse, ¿no? Creo Sí, eso es Vamos a darle otra vez, porque si no Perfecto Ahí, para arriba Vamos a bajar por aquí ¡No! Baja Baja, no, por ahí, joder ¿O es para arriba? Ah, es para arriba Toma para abajo Ese ya ha sufrido tiempo Bien Igual aquí hay algún coleccionable o algo No, no hay nada Pues seguimos Si no hay nada Vale, tenemos todavía balas de esto Ya, ¿por dónde hay que subir? Ah, vale, por aquí No, hay que esperarle, hay que esperarle Ey, vente para acá Súbeme Capullo, súbeme Me tienes que subir Cabo la leche, que no me sube Sí, magnífica vista Hasta veo tu casa Sigamos avanzando Vale Sigamos avanzando Ah, que estoy... Ah, vale, vale, joder Estaba Del todo Tienes a un guardia justo debajo Vale Vale No ha hecho falta pegarle Ya casi estamos Uy, la torre está cerca No te preocupes, Chloe se encargará No se puede subir por aquí ni nada Vale, seguimos por ahí Estoy mirando por dónde hay que ir Porque la verdad no tengo nada claro Supongo que por aquí Uy Ahí Vale Mierda No podemos acercarnos más con tanta luz ¿Qué demonios está haciendo? Vamos, Chloe Buena chica Pues nada Voy a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Ya en el siguiente capítulo Ya nos metemos en el museo Ya lo que es en el museo Ya veréis lo que pasa De aquí ya empieza a revolverse un poco la cosa Del siguiente capítulo en adelante Pues nada Si os ha gustado un like y un favorito Y nos vemos en el siguiente Adiós Chau Chau